Muy buenas noches, buenos días, o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde usted se encuentre. Mi nombre es Ángel Valdés. Tengo un comentario para hacerle una petición al señor presidente. Esta petición nadie se la ha hecho, pero en realidad alguien debería hacerle esta petición porque yo fui miembro de la institución de la cual le voy a hablar. Por este medio yo le pido al señor presidente de la república, Luis Abinadet Selman, de mi parte y de parte de todos los voluntarios de la defensa civil de todo el país, de que sean tomados en cuenta. La defensa civil, por todos los años del mundo, ha estado presente en todas las catástrofes y en todos los eventos que han pasado en la República Dominicana, brindando lo que es un servicio voluntario al país. Nosotros nos damos cuenta que solamente tienen pendiente la defensa civil cuando hay un ciclón, cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe donde lo que están cobrando, lo que están cobrando su dinero, no quieren arriesgar su vida, entonces mandan a los pendejos, diríamos nosotros, a los humildes, a los que por vocación siempre han querido apoyar lo que es la patria. Me he dado cuenta que ni siquiera para el nuevo sistema que se ha implementado en el país, que es el 911, se han tomado en cuenta al personal de la defensa civil que tienen años y años y años trabajando de gratis como voluntarios. Mientras, la dirección de la defensa civil, dígase el director de la defensa civil, tiene toda su familia ganando sueldos exorbitantes y tienen como quien dice una herencia, una herencia en la defensa civil porque nunca ha sido sustituido ni suplantado por otras partes. Yo espero que se haga por lo menos justicia en ese aspecto y se le dé un lugar a las demás personas. Hay muchas personas preparadas, capacitadas en el ejército, en la marina, en la defensa civil, en la cruz roja, que tienen la capacidad de dirigir la defensa civil. La mayoría de los popis que ganan sueldos exorbitantes, exorbitantes que están nombrados en la defensa civil, han sido denunciados por Nuria Piera en otras ocasiones, pero se han hecho de la vista gorda. Yo espero que por lo menos esos voluntarios y esos brigadistas que siempre están ahí cuando ustedes los necesitan, por lo menos le pongan una cosita mensual o por lo menos lo pongan a trabajar o lo nombren en el 911, que es lo que ellos saben dar, servicio de emergencia. Ya ustedes saben, la defensa civil y la cruz roja, esos voluntarios también comen. Que tengan feliz resto de la semana. Ángel Valdés, estación 74, Santo Domingo Este. Por si me olvidan.